Estamos aquí convocados para presentar la jornada La aventura de redescubrir a Jiménez de la Espada aprovechando la inauguración del curso académico. Se trata de unas charlas coincidiendo con el descubrimiento del busto de Marcos Jiménez de la Espada y su posterior colocación junto al Instituto de Enseñanza Secundaria que lleva su mismo nombre. Dicha jornada, organizada por el Área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena, se celebrará el próximo día 28 de septiembre a las 18.30 horas en la antigua capilla de este instituto que amablemente se ha ofrecido a colaborar en el desarrollo de las mismas poniendo a disposición de todos los asistentes sus instalaciones. Para su desarrollo contaremos con grandes especialistas en la materia. En primer lugar, con el descubridor del busto, el historiador Don Diego Ortiz que hoy amablemente nos acompaña con este contacto en los medios. Así como el historiador, documentalista y cronista oficial de Cartagena, don Luis Miguel Pérez Abán, que igualmente se encuentra con nosotros. El tercer ponente será Leoncio López Ocon, brillante investigador científico del Centro de Ciencias Humanes y Sociales del CSIC. Desde el área de Cultura y Patrimonio hemos creído conveniente llevar a cabo estas jornadas para dar a conocer los logros de Marcos Jiménez de la Espada, Cartagena 1831, Madrid 1898, que fue un zoologo, explorador y escritor español. Es conocido por participar en la llamada Comisión Científica del Pacífico, la mayor realizada por España en América después de perder la mayor parte de las colonias en este continente, el cual recorrieron Jiménez de la Espada y sus compañeros entre 1862 y 1865. El objetivo era lograr materiales de interés zoológico, botánico, geológico y antropológico, con destino al Museo de Ciencias Naturales y al Jardín Botánico de Madrid. De regreso a España, en diciembre de 1865, Marcos Jiménez de la Espada se reincorporó a sus puestos en el Museo de Ciencias Naturales y en la Universidad de Madrid. Durante más de seis años, su trabajo consistió en ordenar y estudiar el material zoológico recogido en América y en preparar las correspondientes publicaciones. Por otra parte, cabe destacar que el busto de Jiménez de la Espada ha visto la luz después de 81 años sin que nadie lo identificase. La primera vez que se supo de su existencia en las instalaciones municipales fue en 1995 y en ese momento no se logró ponerle nombre. El historiador que nos acompaña, don Diego Ortiz, consiguió identificar el busto en una investigación enmarcada dentro de su próximo libro dedicado a la escultura del primer tercio del siglo XX. El cronista oficial de la ciudad, don Luis Miguel Pérez Zalán, colaboró en la búsqueda del busto. La imagen se trasladó a Cartagena en 1936, después de estar expuesta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y en el Jardín Botánico, también en la capital. Con el inicio de la guerra civil, el busto quedó abandonado en las instalaciones municipales, perdiéndose su memoria hasta hoy. La imagen presenta desperfectos. La restauró la especialista Pilar Vallalta. Lo primero de todo, agradecer al ayuntamiento que se nos haya tenido en cuenta para estas jornadas sobre Marcos Jiménez de la Espada. Es un orgullo para nosotros, en nombre del instituto, como director, poder colaborar en un acto de reconocimiento a la labor tan importante que hizo el naturista Marcos Jiménez de la Espada y del que nuestro instituto lleva su nombre. Comentar que desde el primer momento que tuvimos la información de que se había hallado el busto, transmitimos al ayuntamiento nuestro interés en que una de las zonas donde se pudiese poner en la ciudad fuera, en la zona próxima al instituto, afortunadamente así ha sido, lo tenemos aquí muy cerquita. Y bueno, pues reiterar ese agradecimiento, invitar a todo el que quiera asistir al acto el día 28, que como se ha anunciado ya, tendremos tres conferenciantes de peso, seguro que va a estar muy interesante y además como instituto, pues el coro de aquí del centro amenizará estas intervenciones, estas exponencias con alguna de las actuaciones musicales. Así que simplemente eso, agradecer de nuevo al ayuntamiento y esperamos que estas jornadas sean de mucho interés para todos. Simplemente dar las gracias al ayuntamiento por haber contado conmigo para participar en estas jornadas, porque yo realmente, aunque descubrí otro busto, lo único que he hecho ha sido hacer mi trabajo de historiador, el trabajo que a un historiador le gusta hacer y a lo que dedica su tiempo y su formación. Quizás lo que sí me gustaría incidir es que la importancia del busto de Gemene de la Espada es ponerle nombre a lo que para muchos cartageneros, ponerle cara a lo que para muchos cartageneros simplemente era un instituto o una calle. A partir de ahora van a poder saber quién es Gemene de la Espada, lo van a ver cuando pasen por las calles de su ciudad. Y también es importante recuperar una pieza que es de un escultor, de los mejores escultores que hubo en España a principios del siglo XX, como era el Lorenzo Coyaut Valera, uno de los escultores, autor de un monumento de los más fotografías de este país, como ese, por ejemplo, el monumento a Cervantes de la Plaza de España de Madrid. Creo que lo que se consigue es situar a un personaje cartagenero dentro de su ciudad y también recuperar una obra de arte importante, de lo cual creo que es una labor de la que hay que sentirse orgulloso, no solo yo como descubridor, sino Luis Miguel, como colaborador en el trabajo de búsqueda del busto, como nuestra compañera Pilar Vallelta, curiosamente los tres compañeros de clase que la ha rectorado, como el Ayuntamiento, por ubicarlo en un sitio, como el Instituto, por tenerlo cerca como pidió. En definitiva, creo que va a ser el día 28 una jornada a la que invito a todos los que quieran existir, porque es una jornada importante para Cartagena más que para los que participamos en ella. En primer lugar, agradecer al Instituto Jimena de Espada por poner a disposición de todos los cartageneros por la posibilidad de hacer la presentación de este busto, en el cual nos puso la pista Diego Ortiz. Pero bueno, yo como cronista de la ciudad, pues un poco dar el valor que tiene el poder continuar con una crónica que se inició en los años 20, cuando el Ayuntamiento intentó recuperar no solamente las figuras históricas de Jimena de la Espada, sino la de Isabel Peral, o la de Martínez y Yesca, o la de otros cartageneros ilustres que se encontraban desperdigados y perdidos en la memoria, pues intentó organizar una serie de actos que pusiesen reivindicación a estos personajes. En el caso de Jimena de la Espada era ponerle el nombre a una calle, poner un cuadro en el salón de pleno y poner un busto suyo en un jardín previniente de la ciudad. Las dos primeras cosas sí se consiguió, la tercera quedó en el limbo y hoy nos tenemos que congratular mucho a los cartageneros de poder haber rescatado esta figura para ponerla en un sitio en donde verdaderamente se lo merezca la figura histórica de este zoologo extraordinario que fue Jimena de la Espada.